Hola a todos, soy Sandri Cabrera, maestro principal de CAOS, Sistema Mixto de Combate Integral. Hoy quiero hacer una breve reseña del desplazamiento, como el desplazamiento aplicado puede ganar el combate, como el desplazamiento ha de ser el intermedio entre la completa ejecución de la técnica. Sin más, veremos algunos ejemplos de cómo el desplazamiento puede ser aplicado, sabiendo que el desplazamiento no es más que el paso estudiado entre una postura y otra, el cual nos permite de manera estable y segura acercarnos y alejarnos de la figura para entrar y salir de la zona de ataque o defensa. Lo más importante de todo es tener en cuenta la manera inteligente de transitar por las distancias con desplazamientos que sean debidamente efectivos. Sin más, algunos ejemplos de ellos. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería un desplazamiento lateral en nuestro concepto. Acá con mi alumno Alberto, alumno de los viejos tiempos, estamos hablando de 10, 12 años atrás. Vamos a ver un ejemplo de un desplazamiento lateral, pero nuestro concepto de desplazamiento lateral no se aleja mucho de la figura, de eso casi nunca nos alejamos de la figura. Tratamos de establecer que el combate sea netamente de contacto en un radio de acción bien pequeño. Porque no nos gustaría estar para atrás, para adelante, que no deja de estar bien, pero nuestro concepto varía, varía un poquitico, entonces sería el combate, él siempre me atacaría y esto sería el desplazamiento lateral. donde simplemente cámara lenta, yo me alejo con un Cheyiazhanhan que sería sustitución de un hombre por otro. Yo voy, atraso, estoy aquí, entonces ya estoy en zona de pelea. Yo voy, atraso, estoy aquí, entonces ya estoy en zona de pelea. Yo voy, Codo, Codo, Codo. Yo voy, Mateo, Codo, Ciclo, Derribo, o cualquier finalidad, lo importante es el desplazamiento. eso sería un ejemplo de desplazamiento lateral fuerte por recortención pues si miren con otro ataque que pasa, yo me voy a llegar aquí siempre una vez que yo me tire ya sería y pateo sería también su mano o sea el ejemplo después de la reacción puede ser cualquiera pero lo importante es que vean como el desplazamiento puede ser lateral sería igual el lateral y sigo yo en la reacción difícil, bajo mi centro de la vea difícil y yo llego a él más fácil, eso es un ejemplo ok, ahora vamos a ver un ejemplo de desplazamiento hacia atrás con arrastro si vamos a la parte de la filosofía antigua hay un famoso círculo llamado círculo azul que pertenece al elemento agua en este caso es Chovey o principio de reflujo como damos la sensación de que nos retiramos y realmente volvemos esto es bien aplicable porque generalmente cuando estamos en un combate y vamos atrás vamos atrás entramos en el alcance de las piernas sus manos no eran pero sus piernas sí entonces es un poquito difícil discernir en una distancia real de combate qué tipo de pateo o tipo de acción va a realizar en la adversaria hay veces que nosotros por instinto vamos atrás pero hay veces vamos atrás vete tú atrás va desprotegido entonces entra en mi zona de golpeo rápido de las piernas entonces ahora vamos a ver nosotros una sensación de que nos retiramos pero realmente no nos retiramos y no deja de ser un desplazamiento atrás estamos acá es atrás pero fíjense es mínimo mi pieza se queda y yo giro ya yo voy atrás arrastro y giro ok si esa pierna me queda ahí es pateo corto o ahí se la arrastre giro y pateo o quedate un poquito más atrás arrastre y saco la pierna por ejemplo sería arrastre y saco la pierna eso en este caso es un pateo arriba igual podría me voy y el pateo se queda corto ok ahora la sensación me voy y lo que hago es quedarme cerca y ahí mismo hago el ataque boom y hago el ataque fico lo que voy a hacer pero la sensación es como me voy como que me atraso porque realmente se desgrace por eso se pertenece al elemento flujo y reflujo que se adviene al elemento agua por eso y tal vez